Esto es increíble, señores, lo que saludo a Villalona, R.D. ocupa el séptimo lugar en los países de América con mayor consumo de alcohol. Señoras y señores, esto es increíble, séptimo lugar en los países de América con un promedio de 6.9 litros por persona, yo creo que hay un amigo mío ahí, lo tomaron en cuenta, y un 13% de la población presenta diversos grados de dependencia del alcohol. Yo creo que ese, ¿cómo que se dice? Ese censo lo hicieron aquí en Macorín. La información le ofreció a la viceministra de Salud colectiva Ibelice Acosta durante el acto de conmemoración del Día Mundial sin Alcohol. Oye, en un Día Mundial sin Alcohol. Esto es increíble. El cual se realiza cada 15 de noviembre con la finalidad de hacer llamado en atención ante el riesgo que representa para la salud especial para las embarazadas y menores de edad, Carlos. Y tú sabes que también hay una tasa muy grande de menores de edad consumiendo alcohol y que se le vende de esa forma aquí en República Dominicana. Eso es así. Tenemos que controlarlo. Yo mismo no soy muy amante. Yo sí tengo que estar tranquilo en un sitio sin un tragrito, pero a veces un trago social. Llegó Villalona. Llegó Villalona. Llegó Villalona, caramba. Muchachos, resuelve de una vez. Nuestro hermano Villalona se llega rápido. Señores, séptimo lugar. Yo creo que debemos controlarlo, ¿verdad? Para que lo sepa. Y mira que yo me atrevo a decir que en estos tiempos ha aumentado más la cantidad de consumir alcohol. Ya que hay mucha gente que está en su casa y se sienta en su casa a tomar su traguito y también excede los niveles de alcohol. Yo creo, yo creo que ahora con este problema del toque de queda y la pandemia, se ha alterado más eso porque la gente... Y también afecta a la psicología de la persona y la gente para buscar de una forma u otra es acceder al alcohol. Claro, eso es así. Usted se tomó su traguito, flaco. Usted se tomó su traguito. El flaco no toma, el bebé. Él no toma, el bebé. Y nuestro hermano aquí, nuestro hermano Soporte. ¿Qué mamá tomó vino? En cámara. ¿Vino? Ellos toman vino, pero son dos galones y tres que se beben. Pero dile que se diga la marca. Vino, ya tú sabes. Eso es... ¿Currucurri? 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 ¿El casillero del diablo? ¿El casillero de qué? Eso hay que comer bien para eso. Hay que estar bien alimentado. El vino va con el tipo de comida que va a comer. ¡Guau! ¡Cómo! ¿De verdad, verdad? ¿Verdad? Va con vino. Va con vinito. No hay para la compañía. Más para ponerle un vino al lado. Soporte tan experto que él te dice los años. Él lo huele. Te dice el año que tiene el vino. Lo huele. Es catador de vino. Es catador. Se llama maridaje. Maridaje. Oye. Era maridalia que yo iba a decir. Maridaje. No, uno aprende. No, no. Uno aprende cada día más. Se llama maridaje. Aprendiendo con esos bols. Sí, aprendiendo con esos bols. ¿At da cuartía es cuatro o' que meia. De cuatro o' que meia. apreta.